Toda la comunidad educativa los felicito por el esfuerzo, por la innovación, por la decisión de innovar, investigar, de crear. Me da mucho gusto ver a los docentes, con los recién graduados, con los estudiantes, muy unidos, con el mismo compromiso. Mucha fuerza y vamos hacia la innovación, hacia el cambio de la matriz productiva.